Como lo dije en otro de mis videos, la FIFA no es la única asociación mundial de fútbol. Existe otra asociación para aquellas naciones que no son reconocidas por la FIFA, pero que sí poseen una identidad propia. Para ellas existe la CONIFA. De esta confederación ya hice dos videos que se los dejo aquí en la descripción. Pero antes de que existiera la CONIFA, existía otra asociación que dominaba el plano de las selecciones no reconocidas por la FIFA y que también poseía su propia Copa Mundial de Fútbol. El nombre de esta asociación era la NFBOAR. La NFBOAR o Non-FIFA BOAR era una asociación internacional de equipos de fútbol amateur comunal y provincial que no están asociados a la FIFA. Algunos de estos equipos pertenecen a territorios que no tienen soberanía reconocida internacionalmente. Otros son independientes y no reconocidos por la FIFA y otras son simple micronaciones. Fue fundada el 12 de diciembre del 2003 en Bruselas. Su sede principal está en Lieja, Bélgica. Su presidente era David Aranda, aunque sus fundadores fueron los franceses Jean-Luc Kitt, Christian Michelis y Thierry Marcade. Y el belga Luc Misson. El lema de la NFBOAR era dejen que todos los pueblos jueguen. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, afirmó que la FIFA no está en contra de la NFBOAR, pero que no permitiría partidos entre selecciones de ambas federaciones. El deseo de la FIFA es que la NFBOAR actuara como sala de espera para los no afiliados. Al igual que la CONIFA, la NFBOAR tenía su propia Copa Mundial de Fútbol. El nombre de este torneo era la Copa Mundial Viva. La NFBOAR poseía más miembros que la actual CONIFA, un total de 55 miembros. 35 de ellos eran miembros asociados y 20 eran provisionales. Por parte de Europa existían 30 miembros. Estos eran son Mónaco, Laponia, Chipre del Norte, Chechenia, Baja Sajonia del Sur, Saugeais, Occitania, Pueblo Gitano, Silan, Groenlandia, Rijeka, Balonia, Gozo, Padania, Provenza, Cerdeña, Dos Sicilias, Cilento, Scaneland, Raitia, Franconia, Cossacos, País Eskeli, Isla de Oro, Seborga, Gaguisa, Lavash, NFB Europe, Euskal Herria y Cataluña Unificada. Por parte de Asia existían ocho miembros. Estos eran Tíbet, Islas Chagos, Papúa Occidental, Molucas del Sur, Kurdistán, Pueblo Arameo, Himalaya y Tamil Elan. Por parte de África existían nueve miembros. Estos eran Sahara Occidental, San Zibar, Somalilandia, Camerún Meridional, Pueblo Masái, Casamance, Darfur, Peul y NFB África. Por parte de América existían tres miembros. Estos eran Isla de Pascua, Indias Occidentales y Cascadia. Por parte de Oceanía existían tres miembros. Estos eran Kiribati, Yap y Pompei. Por parte del resto del mundo existían dos miembros. Estos eran Los equipos NFB Europa y NFB África existían para incorporar culturas que por sí solas no podían formar un equipo de fútbol. La NF Boar, al igual que la FIFA y la CONIFA, tenía su propia Copa Mundial de Fútbol. Este torneo mundial era conocido como la Copa Mundial Viva. El campeón se llevaba un trofeo que fue diseñado por el escultor francés Gerard Pigaut y se llamaba Trofeo Nelson Mandela en honor al expresidente sudafricano. Existieron cinco campeonatos mundiales desde el 2006 hasta el 2012 y en el ámbito femenil también se realizó dos Copas Mundiales. En el año 2005 se iba a realizar la primera Copa Mundial Viva teniendo como sede a Chipre del Norte, pero debido a los problemas con su nación vecina, Chipre, el torneo no se llevó a cabo ese año. Por lo tanto, en el año 2006 sí se realizó la primera Copa Mundial Viva en Occitania, específicamente en la comunidad francesa de Eires. El torneo, que en un principio se pensaba que contara con 16 selecciones, terminó organizándose solo con cuatro selecciones, Occitania, Laponia, Mónaco y Camerún Meridional, que al final terminó perdiendo los partidos por default debido a que no asistieron en el último minuto por problemas en sus visas. Laponia terminó siendo campeón al ganarle 21 a 1 a Mónaco en la final. Este resultado se debió a que el torneo no estaba bien nivelado. La segunda edición de esta Copa fue realizada en el año 2008 por su primer campeón, Laponia. Esta edición se realizó en Galivare, al norte de Suecia. En esta edición solo participaron cinco selecciones de las ocho esperadas. El ganador de este torneo fue Padania, quien derrotó en la final a Pueblo Arameo 2 a 0. Ese mismo año 2008, en Laponia, se realizó el primer campeonato femenil de la NFBOAR llamado Copa Mundial Viva Femenil, donde solo participaron dos selecciones femeniles de fútbol, las cuales fueron Laponia y Kurdistán. Se disputaron dos partidos entre ambos, saliendo campeón las mujeres de Laponia luego de ganarle en ambos juegos 4 a 0 y 11 a 1 a la selección de Kurdistán iraquí. Tan solo el año siguiente, en el 2009, Padania realizó la tercera edición de la Copa Mundial Viva. La edición se disputó en Italia en las ciudades de Verona, Brescia, Varese y Novara, los cuales son pertenecientes a Padania. Este torneo sí estuvo mejor organizado y con mayor cobertura de prensa y participación de seis selecciones de fútbol. Los anfitriones Padania terminaron siendo los ganadores por segunda vez de la Copa Mundial Viva, luego de vencer 2 a 0 en la final a Kurdistán iraquí. En el año 2010 se realizó la cuarta edición de la Copa Mundial en la Isla de Gozo en Malta. Los partidos fueron disputados en las ciudades de Setquija y Sanat. Al igual que el año anterior, participaron seis selecciones nacionales de fútbol y volvió a salir campeón la selección de Padania por tercera vez consecutiva, venciendo nuevamente a Kurdistán iraquí 1 a 0. Ese mismo año 2010, en la Isla de Gozo se realizó la segunda edición de la Copa Mundial Viva Femenil. En este también solo participaron dos selecciones nacionales de mujeres, estas fueron Padania y Gozo, que disputaron dos partidos entre ambos saliendo campeón las mujeres de Padania luego de ganar ambos juegos por 4 a 0 y 3 a 0 a la selección femenil de Gozo. En el año 2012, Kurdistán fue la anfitrión de la quinta edición de la Copa Mundial Viva. Los partidos fueron disputados en cinco sedes de Kurdistán, dos de ellas en Erbil, capitán de Kurdistán. En esta edición fueron las que más participantes asistieron, un total de nueve equipos. El canal de TV Al-Iraquilla firmó un acuerdo de derechos de televisión con la NF World y la asociación de fútbol de Kurdistán iraquí para transmitir todos los partidos, siendo esta la primera vez que se transmiten los juegos. En esta edición, en la cual no participó Padania, terminó coronándose la selección de Kurdistán iraquí luego de ganar 2 a 1 a la selección de Chipre del Norte en la final. Esta edición sería la última de la Copa Mundial Viva, debido a que la NF Boar por problemas de mala dirección y problemas económicos terminó disolviéndose. Pero no por mucho tiempo, ya que en el año 2013 fue absorbida por la CONIFA que actualmente es la Confederación Mundial de Fútbol Non-FIFA. Ellos copiaron y mejoraron los formatos y organizaciones de los torneos, realizando una lista de selecciones miembros y realizando ya dos Copas Mundiales de la CONIFA. De esta confederación y de la Copa Mundial de la CONIFA ya hice un video, al igual que la Copa Mundial que se jugará este mismo año 2018. Si se toman a los campeones de la NF Boar y de la CONIFA, el palmarés queda de la siguiente manera. Padania, tres Copas Mundiales Viva, dos Copas Europa de Fútbol de la CONIFA y una Copa Mundial Viva Femenil. Laponia, una Copa Mundial Viva y una Copa Mundial Viva Femenil. Kurdistán Iraquí, una Copa Mundial Viva. Niza, una Copa Mundial de Fútbol de la CONIFA y Adhacia, una Copa Mundial de Fútbol de la CONIFA. Este año conoceremos al nuevo campeón mundial de los equipos que no pertenecen a la FIFA. Aunque la NF Boar se extinguió, su formato se mantuvo y algunas de sus selecciones que, aunque no siguen, todavía estas juegan partidos amistosos o se preparan para algún día volver a formar parte de una asociación de fútbol como lo es la CONIFA. De hecho, poseen muchas posibilidades. Otro día contaré más detalladamente sobre las historias de las Copas Mundiales Viva y de la NF Boar que quedará en la historia como la primera asociación de fútbol non-FIFA, los fundadores de este concepto de fútbol. ¡Suscríbete al canal!